Bien, me presento, soy Jesús. Esta vez me consta que han visto, y bien visto además, aunque no vean estos vídeos, aunque no vean este Facebook, me consta que esta vez sí que han visto. Por lo cual, día 15 de diciembre, exactamente el día 15 de diciembre, a las 4 de la tarde en la ermita Colmenarejo. ¿Motivo de por qué he tomado esta decisión? No quiero pasar las navidades aquí, las quiero pasar con los míos, como viene a ser normal, los cuales son los suyos, el origen. ¿Y nos vamos este día 15 de diciembre? Sí, efectivamente, 15 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita Colmenarejo. ¿Qué está siendo manipulado esto? Me da igual, porque ya se ha corrido la voz. Por lo cual, lo que les digo, 15 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Es indispensable que estén el 15 de diciembre a las 4 de la tarde en la ermita Colmenarejo. ¿Por qué en la ermita? Para evitar los plantones, que no me gustan los plantones por manipulaciones, pero de todas formas se ha corrido la voz. Pero bueno, 15 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Es indispensable que estén. Tienen que llevar chalecos reflectantes para saber yo que se trata de ustedes. Una vez que estemos en la ermita el día 15 de diciembre a las 4, les diré cómo nos vamos a organizar para nuestra partida por las noches de Vallecotos. Vuelvo a decir, estoy muy tranquilo porque sé que esta vez se ha corrido la voz. Bien, día 15 de diciembre a las 4 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Es indispensable que me estén. De acuerdo. El día 15 de diciembre a las 4 en la ermita Colmenarejo. Volvemos con el origen. Y la tierra va a ser destruida. Como bien ya sabe bastante gente y ahora ustedes. La tierra va a ser destruida. De acuerdo. De acuerdo. Exactamente pongamos que el 16 de diciembre empezarán los fuegos artificiales. Día 15 de diciembre en la ermita Colmenarejo a las 4. Por la noche partimos a Vallecotos, de donde partiremos bajo coordenadas ya marcadas. Es lo único que me queda ya hacer por ustedes que es salvarles la vida y lo voy a conseguir. Día 15 de diciembre, repito, día 15 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Pues creo que me he expresado claro y correctamente. Ni se aplaza ni se adelanta ya ni se atrasa el día. 15 de diciembre, 4 de la tarde, ermita Colmenarejo. Muy bien. Como esta vez sí han visto de una forma o de otra, 15 de diciembre, 4 de la tarde, ermita Colmenarejo. Pues creo que me he expresado claro y correctamente. Muchísimas gracias, Capitán Jesús. Gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias. Jesucristo.